Mi padre Luis Chuzí, mi madre Catalina, mi nombre Francisco Javier, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Los ojos, la vida, la sangre, los sueños, el hombre que en este día, se está muriendo, se está muriendo. Oh, triste la decepción, toda la ciencia y las madrugadas, libros y pleitos, cuatro paredes de piedra mojadas, este es el galardón. ¿De qué han servido la gloria y los verbos? Misericordia, un hombre en este día, se está muriendo, se está muriendo. Oh, de Cajamarca soy, en Quito vine a ser, lo que fui, Francisco Javier, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Un solo hombre de muchos fragmentos, con alma y cuerpo, un hombre que en este día, se está muriendo, se está muriendo. Eugenio Espejo, se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Eugenio Espejo, se está muriendo, se está muriendo.